¡Qué piña que tiene Pedro Loco! ¡Qué piña que tiene Pedro Loco! Vamos todos, vamos todos a bailar A la salida de un baile un barullo se formó Parece que un vaguito a su chica atropelló Primero las discusiones hasta vino un empujón Entonces Pedro de un brazo a la calle lo llevó Al rato llegó la poli y a los dos encarceló Después de aclarar los tantos a Pedro lo liberó El otro quedó encerrado por zafado y por bocón Y a mí me queda el recuerdo de la piña que le metió ¡Qué piña que tiene Pedro! ¡Qué piñón que le metió! La primera que le puso en el suelo lo dejó ¡Qué piña que tiene Pedro! ¡Qué piñón que le metió! La primera que le puso en el suelo lo dejó Vamos todos, vamos todos, vamos todos a bailar Vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos a bailar Vamos todos, vamos todos, no se pongan a pelear A la salida de un baile un barullo se formó Parece que un vaguito a su chica atropelló Primero las discusiones hasta vino un empujón Entonces Pedro de un brazo a la calle lo llevó Al rato llegó la poli y a los dos encarceló Después de aclarar los tantos a Pedro lo liberó El otro quedó encerrado por zafado y por bocón Y a mí me queda el recuerdo de la piña que le metió ¡Qué piña que tiene Pedro! ¡Qué piñón que le metió! La primera que le puso en el suelo lo dejó ¡Qué piña que tiene Pedro! ¡Qué piñón que le metió! La primera que le puso en el suelo lo dejó ¡Qué piña que tiene Pedro! ¡Qué piñón que le metió! La primera que le puso en el suelo lo dejó ¡Qué piña que tiene Pedro! ¡Qué piñón que le metió! La primera que le puso en el suelo lo dejó ¡Qué piña que tiene Pedro! ¡Qué piñón que le metió! La primera que le puso en el suelo lo dejó ¡Qué piña que tiene Pedro! ¡Qué piñón que le metió! La primera que le puso en el suelo lo dejó Que pilla que tiene Pedro, que piñón que le metió La primera que le puso en el suelo lo dejó La primera que le puso en el suelo lo dejó